¿No le daba a Ricardo Chávez para entrar en convocatoria? Porque Ramón Juárez jugó cinco o seis partidos muy bien y está en convocatoria. Ricardo Chávez viene jugando bastante bien hace tiempo. Los dos años de Ricardo Chávez en un equipo de mayor trascendencia lo hubieran metido a la selección. Hoy está en situación. Pero así pasa. Vamos a cuestionar de cada línea. El técnico tiene que decidir. Así pasa. Pero ¿por qué se enfocan en los jugadores de equipos grandes? Y cuando ves un rendimiento constante de un futbolista en un equipo mediano, no los llaman, no los ven. Deja darte una hipótesis. Tiene que Israel Reyes llegar a la América para ser convocado. Tiene que Ramón Juárez jugar cinco o seis partidos para ser convocado. Así está pasando. Yo veo dos águeros. Malagón. Si me vales de hipótesis. Vámonos a selección. Hasta Quiñones. Una es cierta. Hasta Quiñones. Una es cierta. La otra. Quien juega en equipos de mayor presión. Creo que tiene más posibilidades de ser convocado en la selección. Es una forma de percibirlo, pero no siempre es de realidad. Son dos escenarios. Lo único que te digo. No, indudablemente que no. ¿Contra quién le dan la oportunidad y en qué momento a Juárez? Gana y Alemania. ¿O Chivas? América, Chivas. Clásico. América, sí. Titular, lesiones. Pum, responde. Continuidad. Continuidad. Pero venía entrando y haciéndolo bien. Muy bien. Venía entrando de cambio y haciéndolo bien. Pestatura. No me quejo de Juárez. Déjame terminar. No me quejo de Juárez. Sino por qué no hay el ver al jugador cuando está haciéndolo bien en otro equipo. Cortizo tiene un año y medio jugando bien. Y en Puebla la rompió, la descoció y recién ahora en Monterrey. Bueno, Jimmy lleva poquito también. Pero es una cuestión de los entrenadores, no del Jimmy solamente. ¿Por qué no están viendo el fútbol mexicano completo? Si tú eres el técnico y sientas aquí al Jimmy, el Jimmy te va a decir, ¿y por qué se llevó a Chávez y no a Juárez? ¿Es el técnico en la selección? Elige a unos, elige a otros. Pues ni modo, hay que apoyarlo en esta lista. Empezó bien. Se le apoya, pero también se va a decir, oye, también, yo igual que tú pienso, sí que habría. También hay buenos jugadores en equipos que no son de tanta popularidad. Ahora, yo creo que Jimmy sí tiene él y su equipo un escauteo intensivo con todos los equipos. Está haciendo cosas. A otras razones creo que no va únicamente porque sean equipos importantes, sean más visibles. En otras épocas sí. Está haciendo cosas. Creo que hay tantas herramientas para ver. Está haciendo cosas diferentes, porque los técnicos anteriores iban a los partidos, que todo mundo ve los partidos. ¿Los ves en la tele o en el estadio? No, y cuando no iban, esperábamos. El señor está yendo a los entrenamientos, entre semana, hablar con el jugador, hablar con el técnico, el preparador físico, el doctor, ¿cómo está? Comunicación. Eso es lo que hacía falta, más personalizado. Y me parece que lo está haciendo bien, joven, técnico, vamos a apoyarlo. Viene de dos logros importantes. Bueno, a mí es un cuestionamiento en general que también yo lo he escuchado a Paco Villa también hacerlo, lo hemos platicado incluso fuera de cuadro, pero suele pasar con todos los entrenadores, suele pasar con todos los entrenadores. ¿Qué pasó con Israel Reyes? Yo te contesto. ¿Por qué lo llamaron en Puebla y por qué lo llaman en América? ¿Por qué se fue a la América? ¿Por qué lo compró en América? Pues anduvo bien en Puebla, jugó bien. Un paso importante. Y eso lo ve en América y no lo ve el técnico de la selección. Claro que sí, pero el que se fíjense... O sea, cuando a Chávez lo compre la América o lo compre Chivas, ¿ahí va a ir a selección? Sí, eso no entiendo. Pero si ahí están... Hoy tenemos datos, tenemos todo, todo para cubrir toda la liga mexicana en cuanto a los datos minuciosos. Y Jimmy lo hace. La visualización de los partidos. Hay visores de la selección en cada entrenamiento. ¿En el Puebla ganaba y calificaba siempre? No. Entonces, duda. La solución no es un jugador, es el equipo. Pero verlo, entonces, hay que verlo. Hay que verlo. Lo tengo en el entrenamiento y lo veo. Veo cómo toma la responsabilidad. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué no sabe hacer? Siento al futbolista en una convocatoria. A Cortizo lo podían haber convocado hace un año y está convocado ahora. A Marcel Ruiz también se está tardando una eternidad. Recién ahora va convocado a selección mayor cuando la viene rompiendo. Entonces, yo lo que digo es, hay que anticipar también un poco. Ver el fútbol y no tener miedo a convocar a jugadores. ¿Te falta alguien más en la lista? Para mí Chávez es un futurista. Por eso. Alvarado.